Muy buenos días, desde el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barichara queremos hacerle unas recomendaciones a la comunidad tanto del pueblo como los turistas que sé que en estos días están llegando a nuestro bello municipio de Barichara. Solicitarles encarecidamente el ahorro del agua, ya que es algo vital para nuestro municipio y sus veredas, de la cual estamos bastante necesitados por la situación del verano. Bueno, afortunadamente nos cayó un pequeño aguacero pero no se ha repetido, esperamos que entre todos podamos ahorrar ese preciado líquido. También para hacerle recomendaciones sobre el sector de La Peña, vía Aguane, la situación de que en la noche si de pronto llueve, tengamos lluvias, no transitar por ese sitio ya que hay desprendimiento de rocas en todo momento. También en Bagarí, un sitio muy acogido por todos los turistas, tener también mucha precaución ahí sobre esa piedra, ya que es bastante riesgoso la situación ahí. Entonces tener mucho cuidado, ya está la policía también pendiente de informarle a toda la comunidad. Esperamos que entre todos podamos tener una Semana Santa llena de armonía, de mucha oración y de mucha ayuda para que se nos avecinen el invierno que tanto necesitamos en nuestro municipio de Barichara. Que entre todos podamos hacer algo bueno, racional sobre todo, como les dije, del agua que es lo primordial en estos momentos en nuestro bello municipio de Barichara. Muchas gracias.